Acá estamos empezando a transmitir en vivo quienes quieran sumarse desde la radio a la columna de los martes con Rosita acá hoy en el estudio Así que de a poquito nos vamos sumando y otros serán diferidos Y aquí estamos como es costumbre, nos pasamos un poquito de tiempo, pero eso es lo de menos, mejor dicho, es lo menos importante La cuestión es estar, siempre hay algún imponderable, que se yo, fuerte estacional, en fin, esas cosas que pueden llegar a ocurrir Pero como les había prometido y no falló, en vivo y en directo está la licenciada en psicología, Virginia Gawel Bienvenida Virginia, buen día Buen día Rosita, en vivo, aquí estamos Con la alegría de estar en vivo subes por Instagram, así que esta columna de mapas para la vida, herramientas para la vida cotidiana desde la psicología transpersonal Son muchos quienes la siguen, después estará en Youtube el video seguramente, pero aquí nos hemos instalado, hoy en Instagram Así es, así que bienvenida a toda la audiencia, que siempre se prepara, tratan de ocupar los primeros lugares, no sé Si andan, quién sabe a qué rincón, a qué confín del planeta estamos llegando en este momento Y sí, la bendición de que todo esté cerca Amo eso de nuestra época Totalmente Aquí está la pregunta, pero me parece que me voy a sumar a tu equipo ¿Querés venir para acá? Claro, me voy para allá Dale, veníte Dejo un saludo a los oyentes Pero siempre estás feliz de verte Así que Buenísimo Acá te espero Puesta sillita al lado Yo soy muy grande, mido un metro setenta y cuatro Se sorprenden cuando me ven, qué alta que sos, claro, por acá no se nota Hola Así que Me corro y le hago espacio a Rosita Estoy vestida de primavera hoy Muy bien Muy bien Acá tenemos pregunta entonces Y el tema de hoy, ¿qué nombre habíamos puesto? Que era largo, yo te dije Sí, es un poco largo A ver si acá dice No, acá abajo El impacto de mis decisiones en la vida del otro Por ahora es el título Porque es como Me salió enmarcar esta pregunta Que abarca más de lo que está en la pregunta O sea que mis decisiones, las de ustedes Ver de qué manera impactan la vida de los hijos, de la pareja, de la comunidad, etcétera De los padres, de los hermanos Es un tema Y acá hay un modo extremo de plantearlo Que viene muy bien para desarrollar ese otro aspecto también Después te voy a dejar todo el protagonismo Me llamo Valentina Ella es colombiana Tiene 25 años En este momento me encuentro en pareja con una persona que tiene depresión Empezó a medicarse A pesar de que siento que las cosas mejoran Adentro mío percibo que debería irme Que debo habitar otros lugares y estar en soledad Pero no quisiera causar un posible suicidio Ni sentir que dejo las cosas sin poner mi esfuerzo No sé si es inconformidad de mi parte O es una real necesidad Valentina desde Colombia Bien Valentina, gracias Rosita Ahora te traigo el elixir Ah, el elixir Tecito, agüita Agua caliente Yo tomo, ¿qué va a ser? Nunca dije que fuera normal Valentina Ubicándome ahora en el sentimiento Desde donde estás haciendo la pregunta E invitándonos a todos A lo mejor a recordar momentos en que hemos tenido que tomar decisiones Y sentimos que íbamos a provocar dolor O sentimos que estábamos fallando una responsabilidad adquirida Y acá es necesario deslindar Lo que presenta Valentina es extremo O sea, ahí se suicida el otro Si se suicida Y es un tema tremendamente delicado Por lo tanto hoy Si hay algo de humor vendrá De alguna manera Que a veces sucede que nos reímos de las cosas Pero sé Por experiencias personales también Por experiencias de pacientes Lo difícil que es Decir esto es mi vida Y yo no quiero quedarme acá No quiero quedarme acá Es no quiero quedarme en esta relación No quiero quedarme en este país No quiero quedarme en esa escuela No quiero seguir con esa carrera Con la que empecé No quiero No quiero cumplir las expectativas del otro A costa de Generar en mí Algo así como un bonsai de mí misma De meterme en una cajita Que no es donde yo quiero caber Para algunas personas Gracias Rosita querida Digo que es agua caliente Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Entonces Poder Establecerse En el campo Que se llama Mi vida Es muy importante Y deslindar de Lo que se llama Nuestra vida Nuestros consensos Por ejemplo Hay algo que es más fácil Decir Mi carrera Mamá, papá La verdad No quiero seguir estudiando esto O a veces es Tener que decir Que dejamos una carrera Frente a amigos Frente a la pareja No es para mí No me veo haciendo esto No es lo que yo esperaba No quiero Conozco el costo Como terapeuta Que he sido durante 30 años Conozco el costo Por ejemplo De seguir en una carrera Hasta recibirse Y después sentir Que uno ha perdido Muchos años Para estar En donde uno no deseó Y a veces peor Hacer una carrera Dentro del ruego Haberse recibido Y decir La verdad Que yo lo que quería No era ser contadora Sino psicóloga O hubiera querido Hacer arte O lo que fuere Entonces Deslindar el campo De mi vida Y Lo nuestro Con los hermanos Con lo que sea El dolor Que provocaría Si yo me voy Del país Pero en verdad Quiero mirar Quiero irme O quiero irme Del pueblo O quiero irme Al campo No me gusta la ciudad El destino personal A veces compromete La vida de otros Y creo que El lugar donde más Está comprometido Y donde hace falta Hacerse la pregunta Muy radicalmente Es cuando nuestras decisiones Vulneran A personas Que no pueden Valerse por sí mismas Entonces Si está a nuestro cargo Un hermano discapacitado Un papá Una mamá Que se puso mayor Y depende Necesita de nosotros Y diría que El extremo mayor Y ahí sí Diría también Que no es muy negociable La cosa O no lo es En absoluto Que es Nosotros Mi hijo y yo Mi hija y yo Chiquitos Me enamoré Me voy Los dejo Me quiero ir A otro país Y ahí hace falta Considerar Porque Por algo también Legalmente Existe la figura De abandono De persona Entonces uno Entonces uno hace Abandono De persona De quienes De los lazos Más cercanos Los hijos Entran dentro De eso Y las personas Con discapacidad Entran dentro De eso Y a medida Que nos vamos Alejando De eso Y en ese caso A veces está La Poca claridad De si uno está Haciendo Supongamos Que alguien No está casado O alguien Está separado Pero no divorciado Y la otra persona Se pone en situación De discapacidad Supongamos que Se dedica A cultivar Una adicción Si se puede decir así Se alcoholiza Se droga Se va llevando Se descuida A sí mismo Es como Como dijo Una vez Un señor A su pareja Ella Lo dejó Y él le dijo Me verás destruirme Por supuesto Que no sucedió En ese caso Había un narcisismo Herido muy terrible Pero De alguna manera Muchas personas Varones y mujeres Podemos asumir Ese rol De Me verás destruirme Ya te voy a Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver Y la verdad Que tener una madre Llorando por los rincones Porque uno no quiere ser abogado O lo que fuere Hace falta distinguir Y que llore Y que haga terapia Y que no es Es mi vida Se juega mi vida No lo que el otro Espera de mi Distinto ponerle allí A mis hijos Que lloran por los rincones Porque yo me voy a otro país ¿Me explico? O sea Necesitamos cambiar la figura Y hay veces En que En una situación Como la que acabo de describir Y estoy ahora pensando En alguien en particular Decir Nos hemos separado Él entró en depresión Me amenaza con suicidarse Empezó a alcoholizarse Y bien Lo más probable Es que Cada caso Tiene que ser Evaluado Por un especialista A veces un abogado A veces Y con más frecuencia Un psiquiatra Un psicólogo Ver Cuál es el lugar Que uno ocupa En la recuperación De esa persona Porque hay veces En que El estar yéndonos Sin claridad Es el gran problema De esa persona O sea Nos estamos yendo De un vínculo Y en este caso Lo que está planteado Es Lo que plantea Valentina Es la pareja Después entraré En el tema Valentina Específicamente Me estoy yendo Y tengo miedo De estas consecuencias Hay algo Que es claro Alguna vez Lo hemos hablado Aquí Rosita Cuando uno se separa Hay una sola persona De los 7.500 millones De habitantes Que tiene este planeta Que no tiene Potestad Capacidad De consolar Aquella persona A quien estamos dejando Y esa persona Somos nosotros La persona Que se separa Si se separa Tiene que ser Claramente Quien se va Y aunque duela Tremendamente Al otro Hace falta Irse Si uno se está yendo Se tiene que ir Y el otro Es el que tiene Que resolver Su vida A veces se hace Terapia de pareja Aquí no sabemos Cuanto tiempo Valentina Hace que estás En este vínculo De manera tal Que hay veces En que hace falta El desarraigo Completo Como cuando uno Como cuando uno Transplanta un árbol Y bueno Tiene que esperar El momento adecuado En este caso El invierno La luna apropiada Decimos en el campo Y decimos Transplanto esta planta Pero la tengo que Transplantar Porque está Levantando los cimientos De casa Entonces A riesgo De que la planta No tolere eso Está levantando Los cimientos De casa Entonces La consecuencia De estar allí Son graves Y la consecuencia Imagino yo No sé Valentina De vos decidir Quedarte Por pena Por lástima En algunos países Pena es vergüenza Por lástima Por lástima Por miedo A aquel otro Etcétera En verdad Hará falta El tiempo que haga falta Para que el otro Entienda Que vos te vas Pero El otro Es responsable De su vida Y diría que Y acá hay algo Complicado de decir Pero si el otro Se suicidaran Porque uno Se fue De un vínculo Que no era Lo claro Es que El otro Es dueño De su vida Y es El responsable De las decisiones Que tome Y dentro De esas decisiones Si siente eso Lo primero Que tiene que hacer Es pedir ayuda Especializada Es decir Que No sos vos La que podría Salvarlo De un suicidio Entre comillas El salvarlo Investigando Lo que es El suicidio Y sus consecuencias Y sus Procedimientos Es muy difícil Preverlo Preverlo Es con una sola E Porque es Verlo Venir No lo vi Venir Casi siempre Es no lo vi Venir Y cuando se lo ve Venir Porque la persona Tiene intentos De O porque Amenaza Con O porque se la ve Realmente Muy mal Lo que hace falta Allí Es saber Que Requerirá De ayuda Profesional Y son las personas Más cercanas Que no necesariamente Es la pareja Quien tienen que Acompañar A que el otro Se fortalezca Pero hay veces En que Aún con todos Los dispositivos No se puede impedir Es muy complejo Eso Es un tema Psiquiátrico No quiere decir Que la persona Este loca Quiere decir Que no está Pudiendo resolver Su vida O que está teniendo Una idea equivocada De cómo salir De este tema Que se llama Vivir en este mundo Vivir en este mundo Es una oportunidad Pero hay veces En que nos queremos ir Y en algunos países Hay epidemias De suicidios Y sería para otra columna Hay muchos adolescentes Que se suicidan El fin de semana pasado Estuve en unas jornadas Sobre duelos Dando una charla Y ayudando a coordinar Y bueno Hubo una mesa entera Sobre el tema De terapeutas Hablando del tema Del suicidio Y el duelo Por suicidio Es un tema Muy delicado Por eso No lo quiero Tomar en absoluto A la ligera Justamente porque Lo conozco Desde muchos flancos Sin embargo Ahora sí voy a Valentina Digamos que Bajémosle un tenor Al asunto Estoy en pareja No deseo estar Con esta persona Pero tengo miedo De arruinarle la vida Llamémosle así Arruinarle la vida O sea Lo hiciste Volverse al polico Lo hiciste Dejar el trabajo Lo hiciste Abandonar la carrera No No lo hiciste El otro Hizo El otro hizo Tenés Tenés 25 años Me parece natural Que quieras habitar Otros espacios Que quieras habitar La soledad Sea que hace 8 meses Que estás con esta persona O que haga 8 años Y a lo mejor Sea hace 8 años Con más razón Quieres vivir Quieres vivir Quieres decidir Tu vida Y a lo mejor En algún momento Decidís estar con esta persona Pero si hay algo peor Que dejar a alguien Y la amargura Y las culpas Que conlleva Lo complejo Que es Y si buscan Las columnas Que hemos hecho Con Rosita De separarse Separación Divorcio Hemos hablado de esto La culpa Que da tomar la iniciativa La amargura De no haberse ido A tiempo De donde no teníamos Que estar A largo plazo Es equivalente O mayor Quedarse de más Y hay una columna Por ahí Que se llama Quedarse de más Rosita ¿Me ayudás? Sí ¿Por qué nos pesa Ah, tengo un poco alto Me parece el micrófono Ahí ¿Por qué nos pesa Tanto el condicionamiento? ¿El condicionamiento Cómo lo definirías En este caso? El condicionamiento Me refiero Al entorno Al condicionamiento Que podemos tener Dentro de la familia De los amigos De la sociedad en sí Porque a veces Uno piensa A ver Toma esta decisión ¿Qué dirán los demás? Claro ¿Por qué nos pesa tanto? Eso por un lado Y la culpa Cuando sentimos Que nos están aniquilando Y aún así Seguimos estando En ese lugar Sí Espero que se escuche ¿No? Tomaría De detrás para adelante La culpa A ver Lo digo todo junto La culpa Por si no se llegó a escuchar Cosa que no lo sé Después me cuentan La culpa Por tomar decisiones Y las consecuencias De eso Y también Diría que En un tenor menor Que el que plantea Valentina El estar demasiado pendientes Del qué dirán En algún momento Hemos hablado De esa columna Pero no me acuerdo Debe tener que ver Con la aprobación De los demás La opinión ajena Hemos hecho Algunas columnas Si alguien necesita Un poco más de tiempo Dedicado a ese tema En particular En verdad Hay dos aspectos En esto Tanto en la culpa Como en la necesidad De complacer Las expectativas De quienes nos importan La culpa Se puede manifestar Inclusive Fíjate vos Que es bastante común Cuando hay violencia De género Y encontramos Una mujer Golpeada Amenazada Lastimada De palabra Lastimada físicamente A veces protegiendo A sus hijos De esas lastimaduras De ese horror Que se genera en casa Casi siempre Hablo de la mujer Porque casi siempre Es de esa manera Pero bueno Reemplacen los géneros Como quieran Esa mujer Siente culpa De dejar A una persona Desgraciada Y narcisista Que la arrastra Por el suelo De los pelos Pero luego dice Vos sabés Que tuve una infancia dura Yo nunca querría lastimarte Y nunca te lastimaría Soy la persona Que más amo Sos la más linda La más buena Que traje flores Traje bombones Reconciliémoslo Y esa reconciliación Es tremendamente patológica Insana Y hay veces en que Hay miedo De dejarlo al otro Porque dice Si te vas Me mato Si te vas Me mato O si te vas Te mato O si te vas Mato a los chicos Hay que pedir ayuda Y hay que saber Que esto es parte De los manejos De las personas Que atrapan a otro No aman Atrapan Y estar atrapado Es una sensación Que nadie quiere Tener 25 años Estar en pareja Y sentir que Me quedo porque El otro es depresivo Y está saliendo adelante Pero la verdad Es que yo No quiero Yo no lo plantearía Como una disconformidad Valentina En principio Daría la impresión No decís cuánto tiempo hace Que estás en esta pareja Pero no da la impresión De que hace un mes Supongamos que hiciera un mes Y bueno Estás recién estableciéndote Un mes Seis meses Lo que fuera Y si hiciera mucho tiempo Es natural Estás eligiendo la vida Estás eligiendo Dónde vivir Qué carrera seguir Ni siquiera A esa edad El cerebro Está del todo madurado De modo que otra vez Tenemos una Escuchante Con pensamiento precoz De tratar de ver De hacer las cosas Lo mejor posible La culpa entonces Viene porque El otro no es la inocula Porque le conviene Nos está manipulando La culpa nos viene Porque nos han inyectado Desde chiquititos Culpas inclusive Con excusas religiosas Y nos arruinamos la vida Por seguir Mandatos que Ni siquiera Los revisamos Entonces En nombre de la ética En nombre de la ética Hay que mirar Nuestro caso en particular Y hay que mirar En el caso de que Supongamos En esta situación De Valentina El muchacho Está haciendo Empezó un tratamiento Le hace Sería A lo mejor Hay que esperar Y en ese esperar Te vas dando idea De cómo ir preparando La salida La partida Entonces Darle tiempo al otro Para que lo asimile A veces Pero No es motivo Para quedarse La lástima La lástima No es motivo Para quedarse Hay una persona Que hace humor Por radio Que me gusta mucho Que cuando habla De este tema Bajándole un poco La gradiente Del problema Cuando alguien Está con una mujer Dice él Dice él Y la mujer No te quiere Flaco No le gustas más No le gustas más Y vos estás ahí En el balcón Viendo si enciende la luz Si no enciende la luz Viendo que sube Las redes sociales Entonces va Y le dice Pero Probemos un poco Más Dale Dale ¿Qué te cuesta? Dice Dale ¿Qué te cuesta? Como si no costara nada Seguir un poco más En una pareja Que uno no quiere estar No quiero estar aquí Entonces ¿Qué me cuesta? La vida me cuesta Entonces La lástima No es un buen motivo Para seguir adelante Con algo La lástima Por nuestros padres Que hicieron el sacrificio De Quizás así Costearnos Una carrera Donde no queremos Estar Y tal vez Después lo devolveremos De algún modo Ese sacrificio Que hicieron Pero Graduarse de algo Que uno no desea Es distinto De graduarse Porque a uno Le da pereza Graduarse porque La verdad Que no le gustan Las situaciones de examen No me gusta Cursar esta carrera Y a veces La cursada Es una porquería Como en psicología Casi en todas Las universidades Hoy 2023 Pero Tenés que hacer el esfuerzo Porque cuando te gradúes Vas a hacer lo que quieras Tenés un campo hermoso Para poder Trabajar Y vale la pena Mantenerte en eso No por las expectativas Del otro Las expectativas Del otro Rosita Nos producen Un condicionamiento Como si estuviéramos Como si estuviéramos Atados a algo Porque Si somos buenas personas No queremos lastimar Como creo que le pasa A Valentina Y si no Si estamos pensando Solo nosotros mismos Cuidamos el nosotros Y el nosotros Depende de que uno Sea como los demás Espera que sea En este momento Hay varias películas Muy interesantes Acerca También de mujeres Las que yo vi Por lo menos Que No quieren seguir En la religión En la que están Porque es una religión Muy sometedora De la mujer Muy estricta Que no permite vivir Que asfixia Entonces La mujer se va Y eso tiene consecuencias A veces tan graves Como no pertenecer Nunca más a esa familia Pero Me quedo Y me muero O me voy Y los pierdo Y hay veces En que uno decide Me voy y los pierdo Y después vemos Si podemos negociar Sin yo pertenecer Si podemos estar cerca De manera tal que Es complejo Es muy individual Pero puede ser entonces Responsabilidad Por no dañar Y ahí hay que ver De que manera Dañar lo menos posible Pero no puedo hacerme cargo Completamente De los daños colaterales Porque es el otro Quien debe trabajar Para poder Desprenderse Hoy en día Yo elegí No tener hijos En esta vida Y bien contesta que estoy Creo que por distintas razones Siempre lo celebro Es un modo de vivir Pero no era una opción De mi época De fertilidad Sin embargo Lo elegí muy a conciencia Por distintas razones Y me alegro de eso Pero la mayoría De mis amigas Tienen hijos Y tienen hijos adultos Creo que hay una sola Que tiene sus hijos Viviendo en Argentina Todos los hijos De mis amigas Y son muchas Se fueron yendo Se fueron yendo Se fueron yendo Y ninguno se quedó Por no dar Ni un disgusto A su madre O a su padre Y cuando hay amor El padre La madre Alienta eso Alienta eso Una de mis amigas Más queridas De mi adolescencia Y primera juventud Y seguimos en un vínculo Aunque hoy no tan cercano Por tema de distancias físicas Cuando criaba Sus tres hijos Después de haber perdido Dos Ese marido Y los dos Eran muy jóvenes Y con esos chiquitos En escalera Y con ese dolor Tan enorme Le planteó Que él No sabía Cómo hacer Porque él estaba Enamorado De otra persona Y que darse Le resultaba tremendo Porque era mentira E irse Le resultaba Inaceptable Y ella Empezó a decir Mira que me suicido Le ayudó a irse Con las entrañas En la mano Yo recogí Las entrañas Con ella Y las fuimos poniendo Otra vez Dentro de sí Figuradamente claro Pero fue Bueno Miremos cómo En nuestra economía Podemos hacer Que vos vivas En otro lugar Viví solo Fíjate Pero yo no quiero estar Con quien no quiere Estar conmigo Entonces Esa es una situación De dignidad Enorme Y lo que hizo él Que yo no le perdoné En ese momento Tal vez fue Lo que tenía que hacer Él todavía Han pasado Treinta años Él todavía está Con aquella mujer Y ella Hace muchos años Que está con otra pareja Que sí quiere estar con ella Y que estuvo Ayudándole a criar Esos hijos Pero bueno Hay que tener Una dignidad Y una valentía Enorme De modo tal que Si hay amor Uno ayuda A que el otro Se separe Aunque junte los pedazos Te hague con eso A llorar A donde sea Con los amigos Algo de un terapeuta Es el mejor lugar Seguramente O sea que Qué tema complejo ¿No? Uno no es responsable De eso Y sí tiene que mirar Cuando las expectativas Son una cárcel Porque No nacimos A ver Ayer fui A inflar las gomas Del auto Y el lugar Donde lo hago Que lo atiende Alguien que fue alumno mío Cuando yo daba clases Para escuela secundaria Hace muchos Muchos años Adora los pájaros Y su modo De adorarlo Es tener Un montón de pájaros En jaulas Y yo los miro Y me muero Son jaulas pequeñitas Y el cardenario Porque los adora Eso no es un modo De amar No se llama amor Eso Se llama como quieran Te recuerda a tu abuelo No sé Abrí la jaula Hermano No es modo de amar Ni a un animal Que le encantan Los perros Pero cuando no están Durante todo el día Hay en la esquina De mi casa Una perra Que está con una cadena Atada Y no Eso no es amar Eso es otra cosa Y hay que ver Cuál es nuestra jaula Cuál es nuestra cadena Para con el otro O cuando el otro Nos metió en una jaula O nos tiene cadena Como sal No hables de esto Esto es un asunto nuestro ¿Cómo vas a hacer terapia? ¿Qué va a pensar La terapeuta de mí? Por ejemplo ¿No? Oh my God Rosita ¿Querés redondear esto? Le encontré una frase Anónima Que me gustó mucho Y una de Bueno Por ejemplo La que es anónima Dice Las buenas decisiones Vienen de la experiencia Y la experiencia Viene de las malas decisiones Ah Genial Genial Las buenas experiencias Vienen de la experiencia Las buenas decisiones Vienen de la experiencia Y la experiencia Viene de malas decisiones Y después Anónima Guardámela por favor Sí, sí Por supuesto Y la otra dice Las decisiones Son las bisagras Del destino Estas sí son De Edwin Markham Muy importante Y me parece Muy oportuna Rosita La palabra destino Si ponen la palabra destino También van a encontrar En Youtube En Spotify Un montón de De columnas Que hemos hecho Donde la noción Del destino personal Está implicada Nadie puede Así no más Eh Hacerse cargo Hacerse cargo Del destino De otro Solamente Si hay una discapacidad En ese tramo Del destino Que a lo mejor Toda una vida Si hay un hijo Con discapacidad Por ejemplo Y ahí uno Toma el destino En común Porque yo soy La mamá O si no soy La mamá Soy quien lo adoptó O lo que fuere Decido esa responsabilidad Bueno Tomo el destino Y tomo el destino Salvando las obvias distancias De mi perro Vos sabés bien En este momento Yo tengo un perro Que tiene epilepsia Listo Yo te tomé Para mi vida Te tomo Con tu epilepsia Con el neurólogo Con la medicación Con la resonancia Con lo que Está a mi alcance Y si no pudiera eso Con lo que puedo Pero me voy a hacer cargo De tu vida Así como estás Mientras viva Mientras viva Entonces Uno toma esa vida Pero son muy pocas Las vidas Cuyos destinos Dependen de nosotros Lo que hagamos O dejemos de hacer Una vez que Que uno toma Esa decisión Tiene que ver De qué manera afectó Y después Eventualmente Pedirá disculpas Hablará con eso El hijo que se fue A otro lugar En este caso Valentina Y en casos similares Que nos estén escuchando A veces Los vínculos Se recrean A veces Uno puede ser Un buen amigo Una buena amiga De su pareja De su expareja Pero no lo es Al principio No lo es Al principio De modo que Tu destino Es el tuyo Valentina Y tu destino Te está diciendo Que te tenés que ir No creo que sea Inconformidad Pero supongamos Que lo fuera Supongamos que fuera Un error Como la frase Que dice Rosita Y bien Sacarás aprendizaje De esto Y él Tendrá que sacar Aprendizaje De esta pérdida Lo elaborará Y a lo mejor Te encontrás Con la sorpresa De que vos Andás yendo Por el mundo Viendo como es Estar sola Y serás Magnífico Me parece Bárbara esa opción Y él está Con otra persona Que lo cuida Que lo quiere Que lo elige Y que le encanta Estar con una persona A lo mejor Con depresión O a lo mejor Ya sin depresión O sea que Hay veces Que uno Se quedó de más Cuando se fue Y se siente Desangrar Y la otra persona Ya resolvió su vida Y uno todavía No es su culpa Entonces bueno Querida gente Gracias por tu Pregunta Valentina Gracias porque Las 200 personas Que están aquí Casi 200 Y por quienes Estén en diferido Gracias Rosita Gracias a vos Virginia Quiero recordar Antes Que te vayas Que aquella persona Que quiera Seguir no es cierto Teniendo inquietudes Y que analizarlos A través de Mapas para la vida Lo pueden hacer Al más 54 9 23 23 52 64 97 Y también quiero recordar Que atrás De este Mapas para la vida Hay un gran equipo De trabajo Totalmente Ahí está Mario Luis Gawel Mi hermanito Haciendo la edición Sonido Y Dante Rodríguez Ragazzini En todo lo que es La subida A los distintos dispositivos Si están en un dispositivo Escuchando Mirando esto Y quieren escribir Vuestra propia experiencia Estos espacios Tienen la característica De que Los escuchantes Participan Contando su tema Y la gente pone Me gusta La gente se responde Entre sí Qué importante Esto que decís O dale para adelante Lamento tu situación Yo viví algo parecido Entonces Aprender todos De todos Es siempre maravilloso Y en este tiempo Un recurso invaluable Les dejo mi abrazo Y yo me comprometo A leerlos a todos Y ver Qué quieren contar De allí Por allí Sea Instagram Youtube O lo que fuere Hasta la próxima Gracias Que tengan su buen día Igualmente En un momentito Queda subido El audio El video Por si lo quieren compartir El audio El audio Gracias.